Este día 7 de febrero se cumplió un año de la muerte del niño Damián Estrada Moreno Usted recordará este caso de este jovencito, de este niño de 3 años y 7 meses Que desafortunadamente perdió la vida en una guardería aquí en la capital Tuxla Gutiérrez Y que hasta el momento pues no se tiene ningún detenido que sea culpable de lo que le ocurrió Lo que les podemos decir de este caso, es de que hoy platicamos con su mamá Doña Amparo Moreno Quien nos dijo básicamente que hasta el día de hoy no hay un solo responsable directo de la muerte de Damián Es decir, a pesar de que se ha interpuesto la denuncia, a pesar de que se ha iniciado la carpeta de investigación No hay una persona que esté presa por la responsabilidad de la muerte de este niño De 3 años y 7 meses por esta razón Hoy un año que le realizaron una misa y también realizaron lo que es un rezo por parte de sus familiares Exige injusticia ante esta situación Vamos a escuchar a Doña Amparo Moreno justamente quien nos dice lo que ocurre A un año, el día de hoy que hace mi niño de haber fallecido, no hay nadie detenido Pues nosotros seguimos, seguimos pues buscando justicia para mi hijo Mira, es lo que pensamos, que están como alargando el proceso Pues posponiendo las audiencias, como te digo cambiándonos la fecha Pero no se ha dado carpetazo Porque pues gracias a los medios de comunicación y a la sociedad de nuestro estado Que nos apoya mucho Pues hemos estado ahí, hemos estado ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo Y seguiremos, ¿no? Pero no se le ha dado carpetazo, o sea, seguimos La verdad estamos como familia y como sociedad decepcionados Pero tenemos esa parte humana de todavía pensar que pueden ellos hacer esa parte De tener conciencia, humanidad y hacer las cosas bien Y como yo les decía, mi niño, nada me lo va a regresar Nada me lo va a regresar Y sería muy fácil para nosotros como familia ya no hacer nada Porque esto es muy triste, muy doloroso Es estarte revictimizando Estar tocando puertas Pero hay más, pero hay más niños Hay más niños, entonces Yo como les decía, hasta el último día que esté aquí Voy a estar ahí al pendiente Y voy a estar tocando puertas hasta que se le haga justicia a mi niño Y sobre todo por todos los demás niños que todavía están aquí Que necesitan ser cuidados de verdad Y bueno, pues ahí está la situación de Damián Estrada Moreno Se llama José Patrinos Pero esta persona está detenida por otro delito Otra cosa que realizó anteriormente No específicamente por la responsabilidad de la muerte del niño Damián Pero informan también de que se está realizando las diligencias todavía correspondientes ante esta situación Pero hasta el momento no hay un resultado claro Eso es lo que nos decía la señora Amparo Que pues ya tiene muy poca confianza en la autoridad Pero espera que a lo mejor en dado momento Se pueda tener justicia Por esta razón Dice que seguirá tocando puertas Seguirá hacia adelante Seguirá haciendo lo correspondiente Para que de esta forma Pues pueda tener justicia este niño Damián Tres años, siete meses tenía Este niño cuando falleció Nos platicaba también su mamá Que tenía una semana apenas Una semana De haberlo ingresado a esta guardería Es decir No llevaba meses No llevaba semanas Apenas tenía una sola semana Que había sido ingresado a esta guardería Incluso le habían comentado Los directivos de esta guardería Que si necesitaba clases de natación Se lo podían brindar Ella dijo que no Que solamente necesitaba Lo que era la atención Por el lenguaje Y nada más Y le prometieron que lo iban a cuidar Desafortunadamente Una semana después de haber ingresado A esta guardería Perdió la vida Así las cosas Aquí un comentario de redes También gracias a ustedes Por estarnos Enviando sus mensajes Sus comentarios Dice Marisbel Herrera Solo clausuraron la guardería Es correcto Es lo que nos comentaba también su mamá Solamente clausuraron la guardería Y posteriormente incluso Los dueños La esposa del dueño Más bien dicho Uno de los dueños Era un matrimonio De nombre de Brunet Y el señor Patrinos Bueno pues incluso Estuvieron dando clases en su casa Eso nos decía Doña Amparo Que pues después de la muerte de Damián Todavía intentaron dar clases Imagínense el dolor Que tiene en este momento La señora Amparo Ante esta situación En efecto Vamos a estar muy pendientes De este caso Porque ya lo comentábamos No es fácil Ante una situación Como esta Hoy justamente Se celebra un año De esta situación Y agradecido La señora Amparo A los medios de comunicación Y también A la sociedad en general Por estar muy pendiente De este caso Que aunque ella misma No dice nada Va a regresar a su hijo Pero al menos Va a sentar un precedente Para que las autoridades Tengan ya en cuenta Que se debe De regularizar Estas guarderías Y vigilarlas De cerca